Y bueno, entre las tantas cosas que también me pasaron, fíjate que para que te rías tú también, como seguramente muchas personas lo hicieron ayer en la madrugada, pues para colmo, para colmo, también me caí en el aeropuerto. Ay, traigo un dolor tremendo en la pierna y en el brazo, entonces, ustedes que todos lo saben, si alguien sabe de algún masajista, que repare caídas, será muy bien recibido su recomendación. Entonces, hoy vamos a estar respondiendo llamadas y preguntas en el 664-123-69-69, 664-123-69-69 es el teléfono WhatsApp que tenemos para que nos hagas las preguntas que quieras a lo largo del programa. Y poder responderte, porque, pues bueno, no, que resulta que no llegaron los invitados, entonces, este, en lo que traes el otro, resulta que no llegaron los invitados, entonces, pues vamos a dedicarnos a responder solamente tus preguntas. Pero, claro, yo sé que tú quieres que yo te dé el tip de la semana, por supuesto que lo vamos a hacer, y eso es a través del 1470LM y de todos los lugares donde nos estás viendo. Y hoy, el tip de la semana es utilizar toallitas húmedas. ¿No tenemos hoy fondo? Ah, sí tenemos fondo. Bueno, el día de hoy andamos muy accidentados en este programa. Disculpen todos ustedes. Entonces, el tip de esta semana es que utilices toallitas húmedas para limpiar tu vulva y tu pene, ya sea antes o después de tener relaciones íntimas y eróticas, ya sea que quieras disfrutar con tu boca de esa área tan placentera de tu pareja, o quieras sentirte en la comodidad de que él o ella pueda hacerlo, con toallitas húmedas podrás neutralizar los aromas y también, pues, algunos de los residuos que a veces se quedan ahí, sobre todo en ustedes los hombres, que no se limpian después de ir a orinar. Entonces, lo que te sugerimos es que siempre, siempre tengas a la mano toallitas húmedas y, ¿sabes? Incluso hay toallitas húmedas con aroma y con sabor. Eso, por supuesto, para estimular más el encuentro oral. Entonces, tenlas a la mano que pueden ser muy, muy buenos aliados. Ese es nuestro tip de la semana. Y el número que tenemos para que nos envíes tus preguntas es nuestro WhatsApp, que es el 6-6-4-1-2-3-69-69. Fíjate que nos escriben, Hola, Roberta. Soy Leo Adrián y busco novio o amiga con derechos. Soy alto güero y busco chicas sexy. No importa edad ni físico, solo que me manden mensajes y nos ponen el teléfono. No, bueno. Oiga, ¿se acuerdan que, este, el día que hicimos el programa este de ligues, no? Que ya hace tiempo que lo hicimos, no. Bueno, podríamos, ¿por qué no? Podríamos a lo mejor una vez al mes dedicarlo para... ¿Encuentre usted pareja? Claro que podríamos hacerlo, pero no es el día de hoy. Pero bueno, si a alguien le interesa, este, los datos de esta persona, podríamos compartírselos. No, bueno, me encanta. Ya ven que les dije que me caí y que no aguanto el dolor en el brazo ni en la rodilla. Ya me salió alguien que es masajista, nada más que me pone muchas caritas de diablitos, que me parece que esto no es muy profesional su propuesta, ¿no? Hola, me encanta tu programa, pero a veces no puedo escucharte por mis hijos. No lo pueden cambiar a las 11 de la mañana. Fíjate que ya van varias personas que me dicen esa parte de que como a las 12 ya los recogieron o ya están haciendo fila, que es complicado, ¿verdad? Pero no, 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 no. A esa hora están nuestras compañeras de esencia urbana que, a ver, a ver si le atino a todas. Es Carmen, Nayatean, Poli, Paulina, no, ya dijimos Nayatean, Bella Luna, Silvino y está Patty, ¿no? Chica colombiana. Este, pero no, a esa hora está esencia urbana. A lo mejor lo que puedes hacer es búscanos en Facebook y lo puedes escuchar más tarde que ahí se quedan todos grabados. 6-6-4-1-2-3 es el teléfono donde puedes hacernos tus preguntas que estamos aquí para responderlas. A ver, el otro día nos quedaron muchas preguntas pendientes. Entonces, hoy no tarden tanto para hacer las preguntas, para poder responder a más personas que nos estén enviando sus preguntas, porque luego se ponen a empantármelos como muy, muy tarde. Dice, que no, que no les gusta. Ok, aquí estábamos hablando del tiempo de la penetración. Y que, este, pueden enviarnos sus preguntas. Dice, oye, para tu caída escuché una pomada que se llama marihuanol. Si la consigues es buena y si no la preparas la marihuana en alcohol y la dejas por días y ya te la untas. Bueno, fíjate que esa es una situación interesante. Sabían, por ejemplo, mientras me escriben una pregunta, que ha habido mucho revuelo en torno a los lubricantes con marihuana. Precisamente esto me comentaban también quienes ya lo habían experimentado durante este fin de semana ya, ¿no? Hay quienes dicen que generan muy buena sensación y, bueno, lo más probable es que ahora que aquí tan cerca ya está aceptado el uso recreacional de la marihuana, pues ya estén hablando y estén más a la disposición del público, ¿no? Definitivamente es cierto que existe la forma en la que la mucosa de la vagina pueda absorber y con esto pueda precisamente generar la misma sensación, ¿no? Que puede darse a través de tanto de la marihuana como, por ejemplo, el alcohol. Hay también chavitos que para, por ejemplo, evitar el aliento alcohólico, lo que hacen es mojar, ¿no? Este, los tampones y ponerlos. Porque, a ver, la mucosa, la función de la mucosa es de absorción. Entonces, donde quiera que tú tengas mucosa, va a absorber, ¿no? Y entiende donde quiera. O sea, esto es los ojos, la nariz, la boca, la vagina, el ano. Bueno, entonces, bueno, sí, sí llega a suceder que puede generar una muy buena respuesta. Sin embargo, ojo, yo no estoy diciendo, ni siquiera lo he probado el de marihuana, pero justo sale a relucir porque nos dicen esta situación de cómo la marihuana, si hay, pues, una buena respuesta en el uso tópico, sobre todo para ciertas personas que incluso tienen dolores muy fuertes. Pero, bueno, lo que me parece importante en ese sentido es que te asegures de que si lo vas a utilizar y lo vas a consumir, sean productos de alta calidad, ¿no? También puede ser alguna preparación de tipo casero o algo que no sea, que a lo mejor estés pagando más de lo que verdaderamente sea lo que estés recibiendo. 682-3450, el teléfono en el estudio, 619-688-2000. Vamos a recibir una llamada. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Quién nos llama? Bien, mi ayunada, ¿no? ¿Se cayó? Sí, sí, sí me caí. Dime, ¿qué nos quieres compartir? Sí, Aníbal, te reconocí. Dime. Sí, sí, yo he pescado escuchar a este que se golpeó y todo. De hecho, yo estuve en la Academia de Reservo de Patrequés por el masajista y también me la llevo ahí en la sala y en la mesa. Yo soy probador y me gustaría ver cómo anda golpeada. Yo tengo todas mis cremas y pues soy muy profesional en eso. Ay, pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Fíjate que, este, ni siquiera yo he visto, ah, jajaja, que ahorita que dices que ver cómo ando golpeada, pues la verdad es que ni siquiera sé si se me hicieron moretones o no, pero bueno. Bueno, pensé que iba a ser más, menos problemático, pero ya ahora me doy cuenta que el cuerpo, pues tiene su cierto tiempo para mostrarte los síntomas, ¿no? Exacto. Pero muchas gracias. Mira, ¿qué te parece si ahorita le dejas el dato a Walter y ya después nos comunicamos? ¿Te parece? Mire, si apunta mi teléfono, si apunta mi teléfono y cuando usted pueda, pues ya me hablan y también le quería preguntar algo. Claro, adelante. ¿Cuándo se pone en el parque proyecto de enero? Nada, nada más en diciembre. Solamente en diciembre lo hacemos. Sí, así es. Todavía faltan muchos meses, pero el próximo diciembre. ¿Y usted sabe que los guiados por año? No, 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 solo en diciembre. Sí, entonces le dejo mi dato a Walter. Así es. Ok. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu buena voluntad. Por lo pronto, ahorita, si vive con su mamá, dígame que le ponga este momento y le hago apuntar así mientras que le vaya bajando el dolor. El chastito aquí, pues lo más que lo pueda aguantar es calientito. Muchas gracias, gracias por la recomendación. Ya voy, ya estoy tomando té de árnica. Muchas gracias. Algo de tuyo, pues. Gracias, gracias, sí, efectivamente, miren, té de árnica. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es el teléfono por el cual pueden marcar. Es el 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 80, 8, 2,000. Regresamos después de esta pausa. Ya volvemos. Algo está pasando que no se ha funcionado el WhatsApp. Bueno, hoy la tecnología se ha puesto en nuestra contra. Bueno, pues entonces, a los inboxes. RCN 1470 AN, transmitiendo desde Manuel Marquez. ¿Cómo se va a descansar el que colgó? ¿La bajé? Sí. RCN 1470. Pues a lo mejor lo quería decir más bien al aire, ¿no? Ah, esta ya está marcando, ¿verdad? Por favor, ¿cuál es la mejor estrategia para ganar? Lanzarte por ofertas como esta. Tallales, juegues, un taco, corte, 60 piezas, echapas, 56, al solo 225 pesos. Además, todos los muebles en marquines tienen un 30% de descuento. En Soriana, hiper, y mega, pasión, amigos. Hasta abril 16, aquí hay restricciones. Y aquí es que se maten los... De ahí, ¿cómo me los mandas? Yo creo que... Ay, bueno. Ay, Whatsapp. Miren, ya me mandaron la recomendación de un alfabiótico. Alfabiótismo. No, pero imagínense si ya... Ta, 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 ta. Mándenme una pregunta a Facebook. Esta esponja, si ustedes vieran qué feo huele esta esponja, huele muy mal esta esponja. La lavamos con agua de lluvia. De lluvia, de saliva y de babas. Agua de lluvia. Porque está bien, es como huele a rayos. Este chiste no me lo sabía. Ya. ¿Qué haces? Porque ese teléfono... Es donde checo el Whatsapp. Entonces, mándamelo pues a mi otro Whatsapp y me meto a mi Whatsapp personal. Hola, Facebook. Hola, Instagram. No es cierto. Me volvieron a mandar otro, pero ahora lo quiere tímida. Que le ponga perfume. No, imagínate qué asco lo que va a oler la baba. Ahí, este, rancia con perfume, ¿no? Que le pongan Lysol. Para que huele menos fiel. ¿Tampoco tiene batería? Ya estamos aquí de regreso. Oigan, el día de hoy la tecnología no colabora. Ya, pues, mándenme una pregunta. 664-123-6969. Es el teléfono. Y, a ver, voy a empezar con esta. Que ya nos mandó un mensaje que quieren una novia tímida. Si hay alguna tímida por aquí, ahí le llaman. Que quiere tener novio. Hola, para la práctica del sexo anal hay lubricantes. ¿Lo encuentro en alguna farmacia o dónde? Pues, mira, si hay algunos lubricantes que están, ay, híjole, pues, sí probados, diseñados y que los comercializan más para el sexo anal. La diferencia entre los de sexo anal y el sexo vaginal es que los anales son como un poquito más viscosos. Esto es para que pueda durar un poquito más. Vuelvo a lo mismo que te comentaba acerca de la mucosa y la mucosa anal. Por supuesto que está diseñada para la absorción, ¿no? Pues, es como el último momento en el que se puede absorber los nutrientes. Entonces, yo, híjole, no sé. Yo lo que recomiendo que también pueda ser bueno utilizar son los que son en base silicón. Muy importante es el hecho de que si pones algo oleoso como lo que es la vaselina o alguna otra crema, recordemos que algo que tienes que considerar es el uso del condón para una práctica anal por protección. Entonces, si vas a poner vaselina, eso va en contra del buen uso del condón, ¿no? Porque recordemos que todo lo que tiene base petróleo, lo que termina por hacer es lastimar el condón. Entonces, porfa, es que sí compren productos que están hechos y probados para esto para que pueda ser seguro, ¿no? Que no se vaya a dañar el condón ni nada por el estilo. Y, pues, lo que sí también puede ser muy práctico, les decía, es ir a tiendas especializadas donde puedan encontrar este tipo de productos. Si los hay en las farmacias, aunque, híjole, no recuerdo, al menos en las farmacias mexicanas, haber visto uno para práctica anal que tal cual lo dijera. En las que están aquí en Estados Unidos, pues, ya lo sabemos, ¿no? Que sí, sí hay más productos especializados, pero aquí en Tijuana no. Dicen, pero hay unos lubricantes muy pegajosos. Sí, pues, es que, a ver, en la diversidad está el placer, ¿no? Entonces, hay quienes les gustan que sean más espesos, hay quienes les gusta que sean más ligeritos, hay a quien le gusta que tengan sabor, hay a quien le gusta que incluso el sabor sea similar al sabor natural y tal cual lo ponen así, ¿no? Como natural. Entonces, pues, sí, definitivamente yo lo que les recomiendo en temas de lubricantes es siempre compra la porción pequeña, ¿no? Casi siempre vienen como en almohaditas. ¿Se acuerdan ustedes de las almohaditas del Banart? Ay, gol para el champú. Pero sí, entonces, las compras de ese tamaño, la pruebas y dices tú, ah, bueno, ya, ese es el que me gusta y ese es el que compras, ¿no? Porque sí, no todos les cae bien y luego, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, es que este me da como comezón, este no me gusta mucho. Entonces, bueno, hay que probar, a prueba y error, prueba y error. A cada cuerpo le va cayendo bien alguna mezcla diferente. Y, bueno, ya que encuentren el que les gusta, ya se lo pueden quedar. Oigan, hablando de eso que ya metí gol, quiero que, este, el otro día estaba pensando ese tipo de cosas, ya que estamos hablando de todo y de nada, ese tipo de cosas nacas que haces, ¿no? O que hiciste en tu infancia de las cuales no te da mucho gusto hablar, ¿no? Tú comiste, por ejemplo, algún día de estos panecitos que tienen el papel rojito, ¿no? En la base y llegaste a masticar el papel, ¿no? Yo te voy a pedir que levantes la mano y me mandes un WhatsApp con la manita levantada porque como nadie me está mandando, quiero saber si realmente hay alguien por ahí. Quiero saber, ¿llegaste a morder algún día el papel de estos panecillos? Levanta la mano. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Quiero saber si hacías esas cosas de niño. Otra cosa que hacíamos y que luego no nos gusta reconocer. Levanta la mano si congelaste los frutsis y los comías rompiéndole de la esquina. Llegaste a hacer eso que creo que ya las nuevas generaciones no eran frutsis, ¿no? Les tocó creo que el pau-pau o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo se llama el de las nuevas generaciones pau-pau? ¿Sí? Hiciste ese tipo de cosas. A ver, platícame. Levanta la mano. Levanta la mano porque luego me dice la gente, No, no, yo no hice ese tipo de cosas. Otra cosa del pasado oscuro que nadie quiere aceptar. Dime, dime si algún día en tu infancia te robaste algo. Y dime qué te robaste. Yo creo que todo mundo, y a ver, no me van a dejar balconerme sola. Yo creo que todo mundo robamos algo en nuestra infancia, ¿no? Ay, ¿tú no, Walter? ¿Sí? Yo creo que todo mundo nos robamos algo. Este, o te robaste, no sé, el chicle en la tienda de la esquina o unas papitas. Dime qué te robaste, por favor, dime qué te robaste. Ay, me encantas, menos tú si me haces el paro. Una conchita en la panadería. Ay, qué rico. Yo ahorita también me la robaba. Este, a ver. Eso, a ver, no. Ah, ya, 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 me dicen. Que si has comido con puras tortillas, como si fueran sopitas. ¿Lo has hecho? Ah, dicen, yo en la tienda me robé unos saladitos. Sí, claro. Todo mundo hemos hecho eso. Dime qué te robaste en la infancia. Sí, que sí, solo del buellito. Alguien nos está mandando a decir que sí, solo de los buellitos. César nos dice que sí, se masticaba el papel. Y un rato, ay, no sé si un rato. Pero un ratito, sí. O la sopa en bolsita. La sopa. Será la sopa en bolsita. Alguien nos dice, en mi adolescencia mis amigos solían masturbarse en grupo. Y a ver quién terminaba primero. Uy, típico. A ver, levanta la mano, platícame. Pero, a ver, ya no me levanten la mano. Díganme si a la masturbada, si a esto. Porque luego me están levantando la mano y ya no sé cuál. Dime si estuviste en una masturbada de grupo en la adolescencia. Los hombres eran, no, deja tú. Porque hacían competencia de ver quién la terminaba primero. Y luego hacían competencia de ver quién los aventaba más lejos. ¿No? También eso hacían. No se hagan. Acá dicen, este, ah, sopear las galletas marías. ¿Cuántos de ustedes usaron las galletas marías como si fueran cereal? ¿Qué más? ¿Qué más hacían? Yo mastiqué y robé un negrito de los de bimbo. Ella se la comió en la tienda. Dicen, mis hijas le mordían la esquina a los jugos. Y no, un padre como el que tengo no me convenía robarme nada. Ay, no es cierto. Todo el mundo, todo el mundo en la infancia nos robamos algo. Díganme qué se robaron. Díganme qué, este, qué se robaron. 6, 6, 4. Sí me están mandando manitas, pero caramelos. Acá me están diciendo en Periscope que se han robado caramelos. Las de animalitos, las de antes, porque las de hoy traen aire. Ja, 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 ja. Sí, es cierto. ¿Cuántos no, cuántos no comieron la galleta como cereal? Mira, este individuo se robó una botella de presidente en las tiendas El Maguey. Por eso quebraron, por eso quebraron. Ya desaparecieron las tiendas El Maguey. Este, que eran tan, tan significativas aquí en Tijuana. Bueno, siempre eran señal, ¿no? Ahí donde está la del Maguey le das vuelta. Este, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Díganme si se robaron eso, si se comieron. Pero, a ver, platícame esas otras cosas de las cuales no platicas en la infancia. Que no platicas, pero que todo mundo hicimos en la infancia. Dime si copiaste en los exámenes. Si llevaste alguna vez un acordeón. Dime si llevaste acordeón. Oye, pero es que había acordeones padrísimos, ¿eh? O sea, eso a mí lo que me encantaba de ser maestro. Pero, no, mira, me dicen aquí entre los dedos. ¿Te sabías la de la falda? ¡Ups! La de la falda era invariable. O sea, te escribías en la pierna, ¿no? Y como el maestro no te podía levantar la falda. Pues, bueno, era buenísima. El Maguey eran los soxos de hoy. ¡Claro! ¡Claro! Pero el Maguey era una empresa local. O sea, yo me acuerdo muy bien que el Maguey era como... Ahí en la del Maguey. Estoy en el Maguey, en el Río, no sé dónde. Y fíjate, qué triste. Este era empacador. ¿Se acuerdan de las tiendas Oscarín? ¡Uy! ¿Se acuerdan de las tiendas Oscarín? Esas eran otras tiendas súper significativas de la ciudad de Tijuana. ¡Ay, qué cosa! O sea, levanta la mano. Dime si te compraron ropa en las tiendas Oscarín. ¡Ay, no! ¡Espérate! O zapatos en la minipapos. ¡No, no! Yo creo que eso también es algo que todos los tijuanenses vivimos, ¿no? Dicen que las chicas los traen en las piernas. Pero díganme... A ver, no, ya no me estoy levantando la mano. Ahora díganme qué es lo que... Porque si no, luego ya me estoy perdiendo de tantas cosas. Platícame qué otra cosa son de esas historias de la adolescencia y la juventud de vivir en Tijuana. Miren, ya ven, me dicen que sí, que sí les compraron zapatos ahí para que caminaran mejor y no como Frankenstein. Bueno, ya sé que la minipapos todavía está, me están diciendo aquí. Pero bueno, yo creo que muchos, muchos de los tijuanenses nos compraron zapatos ahí. Bueno, ¿saben qué están? El otro día también que me decían que era muy tradicional aquí de Tijuana, que todo mundo... Este... El pan de Don Baldo, ¿no? O de la panadería a la mejor era como de otras cosas que también te tocaba. Me dicen, uy, sí, yo era buena para los acordeones. Al final y los sacaba porque me servía como guía de estudio y en el examen podía visualizar mis notas en el acordeón. Sí, 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 es que eso era lo padre de hacer acordeones. No, bueno, yo... Esa era la parte que me divertía mucho de ser maestra. Si les contara todas las formas de acordeones que llegué a ver. Luego inventaron las plumas de barril transparente, como las vi. Y entonces era así como ponerle información en todas esas plumas. Bueno, o sea... Mira, me dicen que lo de la falda sigue vigente. No, pero es que por supuesto, ahorita ya hay cosas más súper sofisticadas. Uy, cuando empezaron los smartphones. ¡Qué maravilla! Y sobre todo porque los maestros ni siquiera sabían usarlos. Dime qué otras cosas hiciste de aquellas cosas que no vas a reconocer en público de tu adolescencia o tu juventud. Las cartitas Kavispa Kiski tuvo una. Ah, los relojes de calculadora que te los quitaran los maestros. Sí, claro. No, pero es que abajo del reloj podías poner el acordeón y entonces lo sacabas y lo ponías. Claro. Ah, las cartitas. Ay, platícame. ¿Qué tipo de álbum tuviste en la infancia? ¿No? Híjole, que había el de las cartitas de los Kavis, el de los jugadores de soccer. ¿Sí, no? ¿Jugadores de soccer? Los luchadores. Ah, los luchadores. Los jugadores de BASE. Ay, maldita. ¿Todavía existen las cartitas de jugadores de BASE? Y también existían luego las de los jugadores de básquet, ¿no? Oye, pero ¿tuviste algún? Platícame. No, no. No, no, no. Platícame. Levanta la mano, pero dime si también hiciste la colección de tazos. No, ¿y te acuerdas de los tazos? No, esto yo creo que muy pocos se van a acordar. O sea, dime si tuviste la colección de los pepsilindros. Platícame esas cosas bochornos de las cosas que haces y hacías en tu infancia y juventud. Que nunca le vas a decir a tus hijos para que no lo hagan. Ya volvemos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Los zapatos de la canidad, los exorcistas. Ah, los perestroika, ¿no? Los stop liners. ¿Los qué? También los stop liners. Era como los perestroika, en la generación anterior a los perestroika. Ahorita que dijiste los pepsilindros, los sabrimágicos. Eran los vasos que le echabas agua. Ay, de los Looney Tunes, de los Tiny Tunes. Cambia sin color. Eso es, estaría viejo. A mí los pasos ya no me tocaron. Ya estaba en la prepa, ¿tú crees que iban a dar con pasos? De otro tipo. Pero eso de estampas y álbumes de luchadores y de béisbolistas. Sí, ahorita me voy a decir. ¿Me puedes creer que dos de tres teléfonos dicen batería baja? ¿Qué le pasa hoy a la tecnología? Porque no es amigable. No, pues es que yo tenía dos celulares y no los cargué. Yo le quedé cargando ese, pero ya estaba en la masa. No, no, no. Y la tecnología no nos ayuda. No nos ayuda a gente. Platíquenme esas historias bochornosas. Y hay que cambiarle el título a todos los videos. El pasado oscuro de los seres humanos. ¿Tienda La Tombolian? ¿Cuál es esa? Amo los whatsapps que me mandan, ¿eh? Y lo siento, Periscope. Ya sé, ustedes son muy lejanos, pero está oscura. Creo que está oscura tijuanense, ¿no? Sígueme platicando esas historias. Este, por favor, por favor, platicame esas cosas que te traen recuerdos. Esos momentos bochornosos y cosas que hiciste. Oye, este, nos estaban hablando ahorita de los, ¿cómo se llamaban esos vasos? ¿Cuál te? Los vasos sabrimágicos. Ay, ¿te acuerdas de los vasos sabrimágicos? ¿Tú también te pusiste a coleccionar de los vasos sabrimágicos? Oye, no, y luego los pepsilindros. Platícame. Es que si les digo, levanten la mano y luego me confunden. Pero escríbeme si también aplicaste la de meter vodka a la escuela en los pepsilindros. Ah, esa, un chorro de personas la aplicaron. Ya sabes, llevabas, pues no sé, desarmador, ¿no? Pues que sería jugo de naranja o vodka o algo así a la prepa en esos. Dice mi mamá, los zapatos de la Canadá, los exorcistas, algo así. No, eran los perestroika. Desde entonces tengo la obsesión de ir a la Plaza Roja de Moscú. Y ahora que va a ser el mundial, bueno, yo creo que voy a sufrir de ver tantas imágenes y todavía no conocerla. Pero yo me acuerdo hasta del gingo que era perestroika, perestroika. ¿Te acuerdas de eso? De los perestroika. Pero me dice Walter que antes de los perestroika había otros, ¿no? ¿Los qué? Los stopliners, bueno. Platícame esas cosas de tu pasado, de esas cosas que hiciste y que sientes bochorno de tu infancia y tu juventud. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué nos vas a platicar? Ah, bueno, no, yo tengo una pregunta. Dime. Estoy emocionada. Ajá. Estoy emocionada, dice como la vida sexual. Este, anteriormente era como muy crítica, con un poco únicamente el periodo de un poco, entonces, este, quería ver si es masturbante ayuda, que sea un poco más activa, porque en realidad el orgasmo nunca lo tuve. Mira, es que aquí ya estamos hablando de diferentes cosas, ¿no? ¿Tú sí tienes deseo de tener relaciones sexuales? No he tenido y no tengo, sí, sí tengo ganas, pero ya tengo como cinco meses y ya como tengo ganas. Entonces, ok, este, masturbar se ayuda para, te voy a decir, por ejemplo, una es que puedas saber qué es lo que te gusta, que te haga y le puedas explicar mejor. Y dos es tener un encuentro erótico, ya sea con otra persona o contigo mismo, genera el misma, la misma respuesta química en tu cuerpo y entre más sexo tienes, más sexo quieres tener. Entonces, de alguna forma, pues sí, ¿no? Es como mantener, eh, mantener la, 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 la... ¿El nivel? Es de ciertos químicos que te van generando, pero es como mantener la rueda dando vuelta, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma sí te puede ayudar, este, pero eso no tiene que ver con no tener orgasmo. O sea, esa es otra, otra situación, ¿sabes? ¿Nunca has tenido un orgasmo? Eh, lo que pasa es que las situaciones, a mis esposos más les gustaban, por ejemplo, antes de, ahora, ahora ya no sé, el que tenemos es como excitación, entonces es algo bueno. Ajá, lo que le llamamos eyaculación. Entonces, ya sea como que algo malo, o sea, no sé, como si andas tal vez por ahí con alguien, ajá, entonces no, me ilimitaba, me ilimitaba los mis amigos. Ah, pero entonces eso significa que sí has tenido el orgasmo, entonces, pues qué bueno, digo, espero que la persona con la que estés ahora no tenga esa idea. Virtualmente. ¿Lo qué? Virtualmente. Virtualmente. Ah, pues mejor, mira, cero probabilidades de que te diga algo, Y aparte creo que ya hoy hay más información y las personas saben que tiene que ver más con niveles más intensos de excitación y con ello de orgasmo, ¿no? Entonces, muy probablemente la situación sea distinta y si llega a no serlo, pues llámanos para ver qué te podemos recomendar. Pero sí, digo, pues que bueno, aprovecha, disfruta el autoerotismo y más que precisamente el que sea virtual, de alguna forma es el estarlo haciendo acompañado, ¿no? Entonces, claro que toda esta interacción va a incrementar y hacerlo más placentero. Adelante, que disfruten muchísimo. Gracias. Nos dicen, mi mamá siempre me llevaba al centro y terminábamos comiendo en la Woolworth. No sé si así se escribe. Fíjate que esa historia de la Woolworth no me tocó a mí, pero sé que hubo muchísimas personas. Fue una cosa impresionante cuando inauguraron a Woolworth porque pues había muchísimas personas que tenían este recuerdo, ¿no? Me encantaba traer mis Bubblegummers. ¡Ay, los Bubblegummers! ¿Te acuerdan que eran zapatos que olían a chicle? Me dicen que no. A mí me compraban en las Tres Hermanos. La otra era muy cara. Dicen en la tienda La Tombolian. Fíjate que no me acuerdo de esta. Alguien más dice, en la secundaria me poní un cordón en jumper para subírmelo a la salida de la escuela. Las prefectas eran súper estrictas en la poli de agua caliente. ¡Claro! Esa onda. Uy, si yo les contara. Ya ven que yo siempre digo que las monjas me traumaron. Pues las monjas nos hincaban para darse cuenta si la falda llegaba al piso, ¿no? Cosa que nunca entendí. La verdad es como de todas maneras te la subías, ¿no? Cuando salías. Dice, canicas, trompos, yoyos. ¿Quién jugó a las cebollitas, al burro castigado, al papá y la mamá? Y lo mejor eran las escondidillas. Ay, no es cierto. Las tardeadas de la escuela. No, o sea, ¿cuáles tardeadas? Bueno, no sé cómo les tocaron las tardeadas a ustedes, pero en la escuela de monjas era algo terrible, porque los niños estaban de un lado y las niñas del otro lado y nunca se acercaban, ¿no? Dice otro hombre. Nosotros orinábamos en grupo para ver quién llegaba más lejos. Mi mamá me compraba cosas en tiendas Oscarín y de niño usé zapatos exorcistas. ¿Zapatos exorcistas Canadá? No, por Dios, voy a tener que buscarlos en internet. Esos no me acuerdo. Serán los exorcistas los que dices tú. Dios, cuántos recuerdos, cuántos recuerdos de lo que solíamos tener, ¿no? Y hacer. Muchas gracias, muchas gracias por este recorrido a aquellas situaciones que, bueno, definitivamente yo sé que las nuevas generaciones tienen recuerdos y situaciones distintas, pero, bueno, siempre pensaremos, yo creo que las de nosotros fueron mucho más divertidas, ¿no? Gracias por acompañarnos en esto. Muchachas de papel. ¡Uy! ¿Te acuerdas de eso donde recortabas tus monitos, tus muñecas y les ponías ropita? Bueno, tantas cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que esta sea una muy bonita semana para ti y mañana regresamos ahora sí a platicar de sexo aquí en Íntimamente con Roberta. Síguenos en todas las redes sociales como Sexo con Roberta. Hasta mañana. Hasta mañana, Instagram. Íntimamente con Roberta Medina.